¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El jugador colombo venezolano Miguel Fernández asumió el reto y firmó el contrato para la próxima campaña junto a otros jugadores como Kelvin Peña, Alejandro Flores, Alejandro Barrios, Miguel Marriaga y también el jugador importado Carlos Johnson. Bueno, vengo con la mayor disposición posible, la concentración máxima, todo el corazón, la humildad, dar lo mejor de sí para la Zafra que viene. Estoy muy contento de volver a estar aquí. Todos saben que Los Toros fue el equipo que me dio la oportunidad de jugar la LPB. Le agradezco mucho al equipo de Marinos por formarme. Y no, nada, o sea, vengo con toda la mayor disposición a ponerme a órdenes del coach que esté para dar lo mejor posible. El Aragua Volleyball Club recibió este lunes la orden Saman de Aragua en su primera clase de manos del gobernador del estado, Tareguela Isamí. Todo esto por haber obtenido por segundo año consecutivo el título de la Liga Venezolana de Volleyball. También fueron condecoradas con la misma orden la futbolista aragüeña Deina Castellano, máxima goleadora de la selección sub-17 de fútbol femenino, y la corredora aragüeña María Simancas, medallita de atletismo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nayín, China 2014. 20 prospectos aragüeños entre 16 y 18 años asistieron a un tryout realizado en el estadio Rafael Esteban Kinsler de Cagua, donde un representante de la Major League Baseball realizó el chequeo del talento de peloteros, de los cuales 8 podrían ser firmados a futuro por cerveceros de Milwaukee. La selección de béisbol menor del estado de Aragua categoría Formación cumplió con su cometido de estar nuevamente en una final al conquistar el subcampeonato en el nacional de la categoría, evento efectuado en el estado Falcón, y que contó con la participación de los mejores peloteros de 6 y 7 años de todo el país. Este viernes, sábado y domingo se llevará a cabo la quinta y última válida de la temporada nacional de los piques cuarto de milla, en la pista del autódromo Pancho Pepe Crocker de Turagua, donde un aproximado de 150 competidores de las 5 categorías dirán presente en el trazado, quienes acelerarán al máximo para definir el ganador de la válida y del campeonato anual. Y Teodoro Martínez no para de producir y tras una inspirada quinta semana de la ronda eliminatoria, se llevó a la distinción como el jugador multinacional de seguros. El jardinero de los Tigres de Aragua lideró la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con 3 honrones y 23 bases alcanzadas, todo esto del 2 al 9 de noviembre. El novato anotó 6 veces otro tope durante el periodo e impulsó 4 anotaciones. Durante un acto deportivo realizado en las instalaciones del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, el presidente de los Tigres de Aragua, Carlos Guillén, aprovechó de realizar algunos anuncios en torno al equipo, destacando la incorporación de los peloteros Grandes Ligas Wilson Ramos, Jan Herbis Solarte y que están tramitando el permiso de Martín Prado. El Caracas informó que Pedro López, actual coach de banca, asume la rienda de los leones, todo esto a partir de ahora, ya que Dave Huygen, quien hasta este momento cumplió con esas funciones, fue relevado de su cargo. La situación actual del equipo, con 4 juegos por debajo de 500 a estas alturas de la temporada, ameritó un movimiento como este. Y ya cuando tenemos ya prácticamente la sexta semana finalizada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesionales, se sigue calentando la tabla de posiciones porque empiezan a agarrar vida el conjunto de bravos de Margarita luego de ganarle a Tigres de Aragua en Por la Mar y también Cardenales del Ara se sigue acercando a los quinto y cuarto puestos de la tabla. Así que si Magallanes y Leones del Caracas siguen sumando derrotas, pienso que la cosa se va a poner bastante pequeña en lo que viene siendo el cuarto, quinto y sexto puesto de la tabla del béisbol. Sí, exactamente, la clasificación bastante reñida en lo que son los últimos puestos de clasificación, ya que Caribe Zanzuategui y Aguilas de Zulia se escaparon prácticamente desde el principio de la temporada. Tigres de Aragua consolidado en ese tercer puesto, a pesar de que viene de perder dos encuentros con bravos de Margarita, es un equipo que puede perder tres, pero puede ganar cuatro, se mantiene consolidado en esta tercera posición, así que lo que será el cuarto y quinto puesto, bastante reñido, sobre todo tomando en cuenta ese repunte que ha tenido el equipo insular de cara a lo que fue esta última semana que vieron despertar toda esa ofensiva de su equipo, que había estado un poco apagado, también esa buena incorporación, ese buen repunte del lanzador importado Casey Lawrence, quien venía con todo el cartel del mundo, tuvo un inicio turbulento en la temporada y bueno, viene de propinarle siete episodios en blanco a los Tigres de Aragua. Así que toda la información que tendremos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, por ejemplo Tigres de Aragua ya está sumando pronto piezas de gran valor como Wilson Ramos, también ya Jervis Solarte, así que la cosa se está poniendo bastante reñida en este mes de noviembre de cara entonces a esta temporada 2014-2015 de nuestro béisbol venezolano. El equipo deportivo Lara emitió un comunicado a través de las redes sociales en el que rechaza el lamentable hecho en el que perdió la vida uno de los aficionados, Roberto Vidosa, quien fue víctima de la violencia ocurrido en el partido este pasado domingo. Las selecciones de fútbol de Chile, Argentina y Brasil serán las cabezas de serie en la etapa de grupos de la Copa América 2015. En el segundo bombo para el sorteo estarán Colombia, Uruguay y México, mientras que en el tercero aparecen Ecuador, Perú y Paraguay. El bombo restante lo conforman Venezuela, Bolivia y Jamaica. Juan Arango y Josef Martínez se presentaron en la concentración de la vino tinto que se realizará en la ciudad de Santiago de Chile de cara a la doble tanda de partidos amistosos que la selección nacional enfrentará en los próximos 14 y 18 de noviembre ante Chile y Bolivia respectivamente. De los 23 jugadores convocados para estos partidos solo faltaría la llegada de Luis Emanuel Seija, quien fue autorizado por el Cuerpo Técnico Nacional a presentarse luego de cumplir los compromisos de su equipo Santa Fe en la Copa Sudamericana. El venezolano Antonio Díaz cerró con podio el Mundial de Karate II al apoderarse de la medalla de bronce en la jornada final del evento que concluyó este domingo en la localidad alemana de Bremen, siendo el único atleta de la delegación nativa participante que pudo sumar un metal. En la penúltima jornada del sudamericano de clavados, el equipo nacional obtuvo dos nuevas preseas de oro que encaminaron a que Venezuela quedara campeona del torneo internacional que se realizó en Marquisimeto y de esta manera aseguró cupo para los Juegos Panamericanos 2015. Majorly Baseball anunció el rostro completo de jugadores de grandes ligas que estarán compitiendo en la serie de estrellas en Japón, evento que se efectuará del 11 al 20 de noviembre contra la selección japonesa conocida como Japón Samurai. En el rostro definitivo aparecen hasta cuatro criollos, dos con actuación de serie mundial con reales de Kansas City como son el receptor Salvador Pérez y el campo corto Asídea Escobar, así como el campeón bate José Altuve de los Astros de Houston y el pitcher surdor Franklin Morales de Rockies de Colorado. Los premios bate de plata de la liga americana del 2014 tuvieron brillo venezolano tras la designación como jugadores de José Altuve y Víctor Martínez. En galardón que se otorga por la votación de los managers y coaches de las grandes ligas, el pequeño gigante José Altuve resultó ganador del bate de plata como el mejor segunda base ofensivo de la liga americana. Por su parte Víctor Martínez obtuvo el bate de plata como mejor hombre a la ofensiva desde la posición de bateador designado. Y el lanzador venezolano Félix Hernández de los marineros de Céter finalizó segundo en la votación por el premio Cy Young en la liga americana. La distinción otorgada por cronista fue adjudicada a Cody Clover de los indios de Cleveland. El carabueño quedó 10 puntos por debajo del norteamericano en la votación. El alemán Nico Rosberg se impuso en el gran premio de Brasil, decima octava y penúltima prueba del mundial de la Fórmula 1 por delante de su compañero, el líder del campeonato el británico Lewis Hamilton que llegará a la última carrera, el gran premio de Abu Dhabi con 17 puntos de margen sobre Nico Rosberg. Y con esta información ponemos punto final a esta edición de Deportes. Trabajamos gustosamente para ustedes César Méndez Peña y Eli Daniel Rodríguez. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram en el siglo con B y también estar pendientes de nuestra próxima edición con lo mejor del mundo deportivo regional, nacional e internacional. Hasta pronto. ¡Gracias!